Karen Strongin, administrador de la Feria del Condado de Cochise, señaló que a partir de octubre del 2011, cuando iniciaron con la utilización de paneles solares para surtir de energía eléctrica, el edificio que alberga la Feria del Condado ha ahorrado importantes cantidades de dinero. Estamos muy emocionados acerca de los ahorros de costos y porque hemos sido capaces de tomar ventaja de las nuevas tecnologías con el fin de reducir estos mismos. Además, los días que hemos estado generando más energía que podemos utilizar, estamos alimentando esa energía de nuevo en la red de APS para suministrar electricidad a la comunidad. Señaló también que el edificio fue equipado con paneles solares de dos de sus áreas, en lo que se ve más actividad solar durante el año, indicando que el ahorro es de aproximadamente el 71%, tomando como base comparativa el mes de enero del 2011 y el mismo mes del presente año. Aunque aclaró también, es demasiado pronto para saber si el ahorro de enero se mantendrá constantemente durante todo el año. Las instalaciones solares se espera que se produzca 81% de electricidad, cuanto tenga su mayor uso en septiembre, el mes de la Feria. Tentativamente, los visitantes de la Feria del 2012, programada para el 27 al 30 de septiembre, pueden esperar ver una demostración de las capacidades del sistema solar y la producción. Carlos Reyes Morales, para APSON, TV Noticias.